La última vez que te lo digo Jacinto José Que cosa mami Como que que cosa Mare Quintas veces ya te lo dije y no sabes que te dije Mare chiquito tu lapo te voy a sonar Estoy terminando mi tarea mami Pues después haces tu tarea Se van a morir los chiles en el patio Vas a dejar que se muera el zaramullo que tanto te gusta Prefieres que se caigan los aguacates No, no quiero nada de eso mami Pues hazme caso, suelta tu tarea, coge tu cubo y ponte a regar Si voy a regar, pero no con cubo o con manguera Con lo que quieras, pero ya Si mami Pero jala chiquito jala, coge tu cubo, once cubos de agua cada mata Y cuando termines te secas el lodo de los pies y vienes a seguir haciendo tus bastoncitos No son bastoncitos, mami Es la letra cosa Pues lo que te marque, eso tienes que hacer Lo que te marque tu profesora Y no cuando la voy a ver te reporta Y me da vergüenza porque no quiero hijos ignorantes Jala, jala, coge tu cubo y dale a la regada Si, si Pero no te vayas a poner a chechonear porque te suena su trancacito ¡Vamos a dejar, 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 trancacito! Ay, Dios mío, pero qué pecado estaré yo pagando, Jesús ¡Vamos a dejar, venga, venga, Jesús! ¡Ay, ya! Hola, comadre Ay, Lela, ahí está tu ahijado chechoneando otra vez ¿Lo viste salir al patio? No, porque estaba en el resisterio y tengo resolana en mis ojos Pues como siempre, puro llorar hace ¿Eh? ¿Y hoy qué llora? Ay, nada, todo llora porque lo mandé a regar en el patio Pues claro que sí, las matas hay que regarlas porque si no se mueren pobres Pero con ese chiquito hasta mandarla a regar es un lío con él ¡Puch! Sí, todo chechonea Ahorita creo que ni se le había antojado llorar Pero basta que yo se lo pedí que no llore y ya está, ya empezó ¡Eh, qué barbaridad! Pues aquí le traigo sus merengues a ese chiquito porque sé que le gustan Pues ahí está en el patio regando pero con sus lágrimas Lo voy a acechar Pasa, comadre, estás en su casa Gracias, vos con su permiso de usted Chamaco, ese puro llorar, puro llorar Estaba yo tan contenta cuando nació que me tocó varón Porque los varones no deben llorar y ahí está Ese puro chechonear Jesús, hasta mariada Quedo de tanto oírlo al muy quecible Oye, comadre, ahí está el chiquito regando con la manguera pero está gastando mucha agua ¿Y qué tiene, Lela? No, niña, no hay que tirar tanta agua Hay hasta quien tiene que conseguirlo muy lejos para que donde hay se tira Que se enchumbe el patio, reina, es mejor para las matas No es cierto, sí, ayer llovió y después de que llueve no hay que regar nada porque las matas tragan el agua que quedó en la tierra Irresponsable, Lela, lo estamos pagando Ah, está, pues por eso muy mal Si no es compechi, el compechi lo compras y luego lo tiras y lo barra el basurero porque no sirve para nada El agua lo pagas pero centavos y cuando lo tiras, tira su vida de los demás No, hombre, si no le dices a ese chiquito que deje de tirar agua, ahorita empleo mi autoridad, es tu madrina de él así Ay, como quieras, dije que deje de regar entonces, pero luego tú lo vas a aguantar cuando empiece a secoñar Porque así me tocó este hijo Christopher Galvez, vas a tirar a ese niño al suelo No se me cae, suelita, lo tengo bien agarrado Ay, me da más miedo darte al niño porque tú eres tan ateperezado que hasta me lo puedes tirar en el suelo No lo tiro, ¿cómo lo voy a tirar? Si es mi hijita linda Chuchu, chuchuru, chuchu, 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 chuchu Ay, deja de chuchu, chuchu, chuchu Y solté bien a esa criatura que se te va a caer y me muero Porque me muero si le pasa algo a mi niño Yo solo te lo encomiendo un rato mientras cocino porque yo no entrego a mi hijo a nadie Porque yo pienso que mi hijo es más delicado que una copa de cristal No se me cae Si, pero cura, pero cura, nada más Ay, solita Ay, Christopherita, le estás torciendo la piernita a Christopher Ay, fíjate lo que haces No le tuerzo nada ¿Verdad, papi? ¿Verdad, cochita bonita? ¿Verdad, mi ley? Ay, sí Lo adoras Ojalá que se te acuerde cuando llora a medianoche Claro, la que se levanta a verlo soy yo Nada como una madre Un papaja Llora y llora el chiquito y ni en cuenta, querido público Yo me sacrifico porque sé que mis sacrificios darán fruto en este hijo de mi amor Porque yo lo hago por él y no por mí Porque yo sé que Cristalito me va a adorar el día de mañana y va a reconocer mis esfuerzos Polita, perdóname, pero mejor sigue cocinando Que siga cocinando Pues, ¿qué estoy haciendo, rey? Ah, ah, me estoy haciendo a la loca Tienes que pelar tú toda esta cebolla Tienes que estar sudando frente a lo horrible estufita de dos quemadores Que es lo único que pudiste comprarme, ah, ah No, no dije eso Pues más te vale ¡Ay! ¿Qué es, bailita? Que no hay agua No hay agua Ni una gota ¡Ay, madre santísima! ¿Y con qué voy a cocinar ahora? Ahorita te saco un poco de agua del tubo de agua potable que está en la puerta ¿Qué? Yo necesito agua para cocinar, pero chorros de agua para cocinar, no un poquito ¿Crees que además no tengo que lavar los trastes y las huellas? Solo porque yo soy muy luceadora, veo como me las bandeo ¡Y dámese, chiquito! ¿Y por qué? Ya no vas a seguir cocinando Ay, hombre, yo voy a seguir cocinando, pero cuando haya agua, mares de agua, cataratas de agua, porque yo soy muy limpia Y así me gusta cocinar con suficiencia de agua Anda, súbete a ver qué le jurgas al tanque de agua, porque necesito mucha agua El agua es magnífica, pero hay que cundarla No, papá, no me salió este muy encólogo Nada de que hay que cuidar el agua, chaparro Lo que hay que hacer es gozarla mientras uno la tiene El día que se acabe, saberemos con qué vamos a sazonear nuestros alimentos Entonces, me dijo la vecina así ¿Osted? ¿Osted? Como si no lo supiera Entonces, yo hice mi cara ¡Osted! Como que no a mí me hablaba Y cuando se volteó, le dije ¿Y dónde? Y ella se me quedó viendo muy feo Y como ya ves que ella tiene hasta como medio su bigotito Pues me impresionó ¿Pero qué me importa? Yo muy plantada Como si a mí no se dirigiera Entonces, vi que hizo su mano así ¡Así! Y entonces, yo torcí mi boca Y le volteé mi cara ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué va a hacer? Entonces, yo cuando me volteé Pues es natural que la punta de mi codo le dio en su costella Entonces, como una fiera, viene ella y me dice ¡Pero hasta le semblaba la quejada! ¡No me digas! ¡Sí, sí! Si ella es muy agresiva Entonces, se me plantifica enfrente El sobe su barba y me dice ¡Oye, Celesta! ¿Por qué me acabas de dar un codazo? Y yo, Don Amadeus, te lo juro Así como se lo explico Fue sangrar ¡Mani! ¡Oh! ¡Cállate, chiquito! Que estoy conversando con Don Amadeus ¡Una cosita, Mani! Ninguna cosita Que cuando los grandes están conversando Los chiquitos no tienen por qué alternar ¡Mani! ¡Oh, go, último aviso! No me hagas que te suene tu paliza delante de Don Ama Que es gente de respeto Pues así, Don Ama Entonces, como ella es alta Bueno, no es tan alta Porque la alcanza el Doberman de Doña Carola Pues entonces, se me plantifica Y sube más su barba Pero más, más Como los que usan bifocal en su lente Que quieren ver bien y sube su cara Así, así, así ¡Qué barbaridad! ¡Mani! ¡Por favor! ¡Oh, go! ¿Qué es? ¿No ves que estoy conversando de cosas de grandes con Don Amadeus? Sí, Mani Solo quería avisarte Una cosita ¡Qué caramba! Donde sea una ociosidad Te reviento la faja sin tarazos No, Mani No es una tontería Solo quería avisarte Que mientras conversas con Don Ama Dejaste abierta la llave del agua Estoy lavando los platos Mientras converso No, Mani Haz el dato que el agua cae Cae Y tú en mis cuentas te das Bueno, chiquito ¿Y así qué te importa? ¿Se puede saber? Es que Mani El agua es bagada Preciosa Pero también puede acabarse Hay que cuidar el agua El agua, Mami Y ya me voy Antes de que te injiertes en piedra Y me den mis pintalazos Ay, este chamaco Pero aquí entre nos Tiene razón Es mucha desconsideración Tirar el agua Tanto trabajo que da Que la saquen del suelo Para que nosotros En un raceto La desperdiciemos toda Bueno, Don Ama ¿Qué le decía? Así ya sé Entonces ella Plampada frente a mí Como un alofante Y yo pues no soy una cobarde Pero sentí que mis piernas Me empezaron a flaquear Y por más Una no es roble Entonces yo le dije a ella Plampada frente a mí Buenos días, Madrecita Ya llegué de la escuela Uf, estoy un poco cansado La clase de hoy Fue tarea en verdad Ardua O sea, difícil Ahorita te sirvo Ahorita te sirvo tu almuerzo Pues Humberto Espérate que me termine De cepillar mis dientes Termina Madre Termina Que sanísima Es la costumbre De cepillarse los dientes Ojalá que mis alumnos Capten esa enseñanza Es tan necesario Lavarse los dientes Para evitar La caries dental Y hasta para evitar Que sea frecuente La profilaxis dental O sea, la limpieza De los dientes Sí, hijo Pero aquí no estás En clase Así que no tienes Que estarme enseñando Cosas Yo me lavo mis dientes Por tradición Ajá Qué simpática es La madre mía Ajá Ahorita te sirvo Tu almuerzo Luis Humberto Ajá Claro, esta madre No tienes por qué Sufrir preocupación alguna Me enteraré Entre tanto De las noticias Que nos trae el periódico Está bien Veamos Ajá Guerra Otros países Guerra Otros más Guerra Pero qué barbaridad Habrá que avisarles A estas gentes Que están perdiendo El tiempo precioso Que se puede usar Haciendo una investigación En sus reyertas Tontas Ajá Más Recorcho Luis ¿Qué escucho? ¿Qué escucho? Como un ruido De agua Que fluyera Eso es fatal Ya sé Ya sé que mi progenitora Se cepilla Los dientes Pero paréceme Que desperdicia Gran cantidad De dos moléculas De hidrógeno Por una de oxígeno Ajá Madre Madre Con respeto Te exhorto A no desperdiciar El agua Ajá 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 Mi negro aluindo, gargosa, o su pollera colora, es lo regruchoso de bus, por caramba, o su pollera colora. Baila como Juana en la cubana, ritmo que te sientes a dos jugos de manzana. Baila como Juana en la cubana, para ti Juana me tengo que quedar hasta las seis de la mañana. ¡Jusino! ¡Jusino! ¡Jusino, no me oyes! ¿Qué? Espérate, cierro la llave. ¿Qué quieres? Me estoy bañando. Te estás bañando, ya me habías asustado, creí que ya te habías ahogado. ¡Cuida el agua, Justino! ¡Que no eres pato! Entonces, clase, percibí lo importante que es no desperdiciar el agua, porque esa agua que sale de las llaves como mágica, no es mágica realmente, es fruto del esfuerzo de miles de millones de gentes que consiguen extraerla del subsuelo para proporcionárnosla. Maestro Quis, de verdad es muy importante cuidar el agua, porque en mi casa la desperdiciamos. ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡A eso nos conduce el egoísmo! ¿Y qué tiene que ver el egoísmo en todo esto, maestro Quis? ¿Cómo que qué tiene que ver, Huguito? ¡Ajá, já, já! Me sorprende que no te des cuenta. Cada uno de nosotros piensa que tiene derecho de usar desmedidamente los recursos naturales. ¡Ajá, já, já, já! Todos creemos que desperdiciar plantas, aguas, etcétera, no va a modificar nuestro ambiente ecológico. ¡Más, oh! ¡Craso, error! ¡Craso, error! Si cada uno desperdicia el agua, llegará el momento en que el agua no esté a nuestro alcance, como ahora. ¡Sas! Con solo girar la llavecita, cae el chorro precioso de ese líquido. Cuando pensemos en los demás clases, que el que piensa que vive solo está equivocado, porque estar solo es estar perdido como en un gran jardín sin flores. ¡Ajá, já, já! En cambio, cuando pensamos que todos los recursos naturales que utilizamos para vivir, los estamos compartiendo con otros, hacemos conciencia, o sea, nos damos cuenta de lo importante que es el no ser egoístas. ¿No han visto por allá gentes que riegan su escarpa? Pues díganme, si esa no es una ociosidad, que para que la casa no se empolve, que para que no levanten polvo los coches que pasan, ¡ajá, já, já! Es barrer el polvo de toda la cuadra que acabarse el agua. Además, atiza. ¡Qué simpática idea de regar escarpas! Si de las escarpas no nacen flores, las cosas clase no se hacen a solas, se hacen juntos. Lo que hagas por otro, otro lo hará por ti. ¡Qué precioso sería que todos juntos nos aconsejáramos y sobre todo que recibiéramos los consejos de los demás cuando se trata de algo tan importante como conservar el agua! ¡Ajá, ajá! ¡Juntos! 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 En un gran jardín de flores Arcoíris de colores ¡Juntos! ¡Juntos! Como aves que volarán Y en tus manos se posarán A cantar ¡Juntos! Como besos que te siguen Para que en tu boca lindes Como hermanos que llegarán A donde siempre soñarán Hasta el sol ¡Juntos! Como aves que volarán Y en tus manos se posarán A cantar O voluntades que te entienden ¡Juntos! 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 ¿Y a dónde se fue el sereque Lela? Fue en su trabajo, hasta le van a dar los santos viáticos ¡Uay! ¿Por qué es tarave? No, niña, no viáticos de ese que da el padre Viáticos que comes y pagan tu comida por tu jefe Ah, bueno, ya me habías asustado Pero por eso, para cuando regrese, le quiero preparar su puchero Le gusta mucho ¡Ay, sí! Hay que hacerle una fiesta cuando regrese Por eso ahorita me voy a poner a arreglar la casa Yo te ayudo si quieres ¿A qué? Pues a bajar, a lavar los pisos, a trapear No, reina, nada de lavar los pisos Siempre los barro y los trapeo con agua y su poquito de vinagre Con eso no es para estarlos lavando siempre Queda hambrioso si no hay que estar tirando agua a lo loco ¿Ah, sí? ¿No sabía eso del vinagre? Me lo tiene contado el secreto Mi tía Mansi Vanessa Nepomucena Tzec Ella, su casa está siempre limpia porque lo barre diarios Claro que si solo limpia su casa cuando hay fiesta Pues es seguro que se pega o sea la tierra en el ladrillo Y ya no se quita por más que lo está raspando con espátula Tiene razón, no había pensado inicio Oh, se puede hacer sin tirar el agua El agua es sagrado, ¿no ves que del cielo baja? Antes lo recogíamos en tanques de agua lluvia y hasta lo vendíamos ¿Qué tal? A peso tu cubo de agua le vendes al vecino Hoy se quejan porque un litro de agua te cuesta treinta centavos Y si no trepa el agua en tu tinago, a rabiar Pero si trepa el agua y se sale tu llave, a mañana lo compongo No señor, no está bien Pues no Es que el agua que se necesita tanto en las casas Porque ya nos acostumbramos El agua se parece al amor ¿Al amor? ¿Y por qué Lela? Porque el agua es igual que el amor Cuando no hay, lo sufrimos y lo lloramos Y cuando hay, casi siempre lo estamos desperdiciando Cerro de gires del agua Vuel�� brauchen el agua Vamos con esto Deja i